Salud, ¿qué estáis? ¿Cuánto, cuánto veis? ¿De cuánto veis? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar estamos... ¿No va a volar, tica? ¿Permelo, no va? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo, mi moto! Carica, veamos el carro. Bueno, aquí hubo, ya llevamos una semana entonces. Pero no, corra, corrió. ¡Huevita, huevita! Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, ábrase, huevón. Pero... Pero caminemos... ¡Huevita! 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 ¿Qué hacemos, güey?